No quiero humo ¡Para que mi gente lo hace! ¡Voy a la mejor vida! ¡Zapateadito, zapateadito! Yo como terneras tiernas Yo como terneras tiernas Para criarlo a mi Para criarlo a mi Porque de las vacas viejas Porque de las vacas viejas En su carne ya no hay En su carne ya no hay Yo tuve mi vaca blanca Ella es la vaca pura Ella es la vaca pura ¡A la suegra se saluda! ¡A la suegra se saluda! ¡A la chica se enamora! ¡A la chica se enamora! ¡A mi vaca jamarca! ¡Vaya la palpita por Cajamarca arriba! ¡Como bueno Cajamarquinos! ¡Esto es lo nuestro! ¡Lo nuestro está primero Después del resto, maestro! Como yo soy buen cliente Como yo soy buen cliente Comprando terneras tiernas, comprando terneras tiernas ¡Qué bonito! Algo que pago su precio, algo que pago su precio Como que tocan las piernas, como que tocan sus piernas ¿Y quién no? Mucha idea a ti me tiene, mucha idea a ti me tiene Porque soy buen comprador, porque soy buen comprador La ternera que me gusta, la ternera que me gusta Yo pago el precio mejor, yo pago el precio mejor Caldecita de primera, a ti no le va a gustar ¿Cuánto es un precio con gusto y poderse a disfrutar? Carnecita de primera, a ti no le va a gustar ¿Cuánto es un precio con gusto y poderse a disfrutar? Carnecita de primera, a ti no le va a gustar ¿Cuánto es un precio con gusto y poderse a disfrutar? Carnecita de primera, a ti no le va a gustar ¿Cuánto es un precio con gusto y poderse a disfrutar? Porque Nicolás Carrera es Nicolás Carrera No hay más que me gusta Señor R wh matters Señor Rigol After Carnecita de primera, a ti no le va a gustar Carnecita de esta, a ti no le va a gustar Carnecita de primera, a ti no le va a gustar Carnecita de primera, a ti no le va a gustar Gracias queridos amigos, gracias por estar aquí con Nicolás Carrera, gracias Humildemente y con el corazón en la mano Arriba Pauca Marca Te encanta tu paisita maldita Y no bache maestro Ya, mi dos Señorita cevichera, quiero que me haga flor Señorita cevichera, quiero que me haga flor Ese rico cevichito de Pauca Marca Ese rico cevichito de Pauca Marca Hola, bueno río, mi hija de boita Le ha vendido sus cuchitas pa' que tenga más sabor Le ha vendido sus cuchitas pa' que tenga más sabor Qué rico su cevichito pa' comer Qué rico su cevichito pa' comer Porque somos originales Es tu agrupación, Rimos Cajamarquinos Y tu paisita San Marquino de corazón Para ti espera Para ti, con H Y con el Perú El orgullo nuestro Ser Cajamarquinos Y llevar la música a la sangre En medio está la conchita y el coche a lluvia estalló En medio está la conchita y el coche a lluvia estalló Qué rico la fue chupar Lo que está lluvia estalló Qué rico la fue chupar Lo que está lluvia estalló Qué linda la cevichera Ya no la puedo olvidar Entrego su coche a lluvia y su bolsita De hecho un perro su coche a lluvia y su bolsita Y el coche a lluvia estalló Qué rico su coche a lluvia estalló ¡Báilalo, báilalo! ¿Dónde está el amigo? Cairo, Durán, Marqués Lo están esperando al costado del escenario, por favor ¿Dónde está Carmen Carrera? ¡Saludos! ¡Arriba la alegría! Qué linda la cevichera Ya no la puedo olvidar Entrego su coche a lluvia y su bolsita Va con un perro su coche a lluvia y su bolsita De acuerdo a mi toda vez La cevichera me di Me dejó tu huella aquí ¿Dónde está mi gente de Cajabamba? ¡Santa Rosa! ¡Arriba Cajabamba! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Báilalo! ¡Hey, hey! ¡Za, za, 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 zaa! ¡Zapateadito, mi gente! ¡Algo llamados al amigo Cairo, Durán, Marqués! Cairo, Durán, Marqués Lo están esperando al costado del escenario, por favor ¡A mi costado derecho! ¡A mi costado derecho! ¡Báiladito, bailadito! ¡A Martín Pira! ¡Humil de Mende! ¡Y con el orgullo más grande para Cajamarca! ¡Y donde están las vecinas! ¡Y donde lo bailan y lo gocen! Esta canción para ti, vecina, con mucho cariño ¡Y le cantamos a las vecinas! ¡Sigo Marroja, Benítez! ¡Arriba las vecinas! ¿Quién no tiene una vecina por ahí? Y a veces nos equivocamos de borrachitas Ahí llegamos Metiendo la llave donde no es A mí me ha pasado ¿Ah? A Bellito Santo Codrado también Y le cantamos así esta canción que suena ahí A Dios le pido perdón ¡Con la mano arriba! Porque yo me equivoqué Y lo que tengo es la cerveza Arriba la chela A Dios le pido perdón ¡Gadito! Porque yo me equivoqué ¡Gadito! 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 En el escenario La voz autorizada de nuestra música cajamarguina Señoras y señores, aquí está Martín Vira. ¿Qué tal Martín? Buenas noches. Y aquí está el público maravilloso. Martín Vira, agrupación Rimo Cajamarquiano para ustedes. ¡Marcamos, maestro! ¡Es ahí la mitad! ¡Los carnavales de mi tierra! ¡Lo bailamos con la mano arriba! ¡Qué bonito! A tu casa estoy llegando, y a tu casa estoy llegando, con Miriam que arranca, arranca, con Miriam que arranca, arranca. ¡Los carnavales de mi tierra! A ver si me das tu chicha, a ver si me das tu chicha, de lorco y de la valla, de lorco y de la valla. Cholica ya yo me voy, Cholita ya yo me voy, de tu lado yo me acentro, de tu lado yo me acentro. Voy a buscarme la vida, voy a buscarme la vida, y no pasé sufrir bien, y no pasé sufrir bien todo. Para Chilón Producciones, Arriba Cajamarca. Música ¿Dónde está la familia de Villamela? Maslabina, Pecao, que bonito. Arriba, arriba, arriba la venida. Al estilo de Cajamarca, mi tierra querida y sus carnavales. Música Regala la granadilla, regala la granadilla El lima si los bajuró, el lima si los bajuró Que en la mala temporada, que en la mala temporada Te van a sacar de apuró, te van a sacar de apuró Cosecharás el maíz, cosecharás el maíz Y recogerás el tal, y recogerás el mayón Vámonos, báilalo, báilalo Compras tu cesto de chancac, compras tu cesto de chancac Y cocinas tu chicla, y cocinas tu chicla El público me reclama que yo me toca gata Unas sedas se bailan y otras les gustan El público me reclama que yo me toca gata Unas sedas se bailan y otras les gustan Buenas manos arriba, mi gente lo baila ¡Saldando, saldando, saldando, saldando! ¡Qué bonito esa bosa! Cholita déjate ver, para dar un baile sí Yo te doy mi chicheca, y tú me das en botín Cholita déjate ver, para dar un baile sí Yo te doy mi chicheca, y tú me das en botín ¡Ay, ay, ay! ¡Cajamarca tiene lo suyo! ¡Y lo comparte con orgullo! ¡Martín Pira! ¡Se siente la diferencia! ¡Punitito Cajamarca! Cholita Cajamarquina Cholita Cajamarquina Dóndate bien, no te pese Dóndate bien, no te pese ¡Dale, ay, ay! ¡Dale, compadre! Mira que soy un buen cholo Mira que soy un buen cholo Debe un puñete de entierre Debe un puñete de entierre ¡Eso dice! ¡Así se habla, compadre! ¡Así se habla! Para el sabor ya lo dulce Para el sabor ya lo dulce Hay que saber que se amargó Hay que saber que se amargó ¡Ae, Martín! ¡Galia, Cholita! Para el sabor ya lo dulce Para el sabor ya lo dulce Hay que saber que se amargó Hay que saber que se amargó ¡Oh, no, mujeres! ¡Oye, a ver! A veces uso mi saco A veces uso mi saco Pero no lo uso largo Pero no lo uso largo ¡Es chiquitito! ¡Es chiquitito! ¡Es la olla hincha! Mi saco llevo bien puesto Mi saco llevo bien puesto Si se amargó Y se amargó Por los sacos Si se amargó Por los sacos ¡Es mentira! ¡No se doy! ¡Janito! Todo el vacante te dice Todo el vacante te dice Hoy echó los saco largo Hoy echó los saco largo ¡La gente del fondo! ¡Dómenlo mal! ¡Escuchadera! Si tú no nos puedes mantener Si tú no nos puedes mantener No sacas un jato largo No sacas un jato largo Y todavía tiene dos, tres ¡Pancho, Pancho! Por el amigo Pancho ¡Compare! El famoso Tres Mujeres ¡Compare Martín! Esta chica no sabe lo que habla ¡Compare! ¡No le hagan caso, compare! ¡Ya, Oñito! ¡Báilalo! Si saco mujer a cargo Si saco mujer a cargo Que tenga mucho dinero Que tenga mucho dinero ¡Y tú no puedes trabajar! ¡Carros en la mina! ¡No puedes! Aunque sea una viejita Aunque sea una viudita Color verde, cancionero Color verde, cancionero Color verde, cancionero ¡En la vida y en la vida! En Cajamarcas en esto ¡Escucha! ¡Ay, todo loco desmañoso! ¡Ay, todo loco desmañoso! Hay que mandármelo encastar Hay que mandármelo encastar Hay que mandármelo acortar A esa pequeñez ¡Al toro, al toro! ¡Después te que imagino! ¡Domén al hombre mañoso! ¡Domén al hombre mañoso! Hay que mandarlo a trabajar, hay que mandarlo a trabajar Vamos cantando y bailando, dejémonos que pelear Los copas de carrales se han hecho para gozar Vamos cantando y bailando, dejémonos que pelear Los copas de carrales se han hecho para gozar Vamos cantando y bailando, dejémonos que pelear Los copas de carrales se han hecho para gozar Vamos cantando y bailando, dejémonos que pelear Los copas de carrales se han hecho para gozar ¡Qué bonito! ¡Y las buenas arriba! ¡Baila los Cajamarga! ¡Mis amayos queridos! ¡Selentí! ¡Chota! ¡Muterro! ¡Así se goza! A las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana Me levanto mi mujer, me levanto mi mujer ¡Para mañanero, doctorito! ¡Para mañanero! Para enseñar el caballo, para enseñar el caballo Para bajar a vender, para bajar a vender En la plaza de San Marcos, en la plaza de Cajamarga ¡Hay de una borracha de su reiterate! ¡Hay de una borrachera so! ¡Hay de una borrachera so! ¡Hay de una borrachera so! ¡Tan fuerte estaría el trago! ¡Tan fuerte estaría el trago! ¡zení una equivocada so! Cómo estaba tan borracha, cómo estaba tan borracha Dios no sabía qué hacer, Dios no sabía qué hacer Te agarré a mi nabaño, te agarré a mi nabaño Mi mujer, mi mujer, mi chanquero